Nadie se queda en el mundo, todos tenemos que irnos, esa es la ley de la vida, nos va a tocar despedirnos. Tarde o temprano nos toca, así ya está destinada, no sabemos de la hora, porque esta vida es prestada, brindemos pues como amigos, tomemos trago que al fin, nos queda lo que vivimos y lo que fuimos felices, nadie ha podido comprarla, por eso gasto el dinero, ya muertos no somos nada, por eso gozo mientras me muero. Oiga señor cantinero, quiero que sirva más trago, que si mañana me muero, yo muy tranquilo me marcho, por eso tomo mis tragos, dándome el gusto que puedo, mi destino está marcado y de aquí nada me llevo, brindemos pues como amigos, tomemos trago que al fin, nos queda lo que vivimos y lo que fuimos feliz, nadie ha podido comprarla, por eso gasto el dinero, ya muertos no somos nada, por eso gozo mientras me muero.